Este es el Low Pass Filter de Mooger Fugger, de MOVE. Ellos construyen estos pedales para ser utilizados con cualquier señal que pueda ingresar por líneas, ya sea vocal, teclado, una guitarra, en el fondo son filtros que se van sumando a una cadena de distintos filtros. El Low Pass Filter es uno de los más antiguos que se ha hecho en MOVE, un efecto que no sirve tanto como para un acorde, sino que para su, digamos, golpe. O sea, actúa sobre el uñetazo que yo le dé a la guitarra en este caso, por ejemplo. Esa propiedad lo hace ser un efecto muy versátil para bajos y para teclado. Cuando uno normalmente trabaja con este tipo de filtros, lo que está tratando de añadir es una especie de auto-WA, que se conoce en algunos otros pedales también, que hacen ese mismo efecto dentro de la mayoría de los filtros. Es un pedal bastante complejo, o sea, es un pedal MOVE que agrega, además de un filtro, un envelope que más o menos actúa sobre la señal de la guitarra con el mix, y vemos la cantidad que afecta al sonido con el AMOUNT. Normalmente estos pedales son de, como ven, una construcción bastante elegante, madera y la lata negra, pero de todas maneras son pedales delicados, o sea, no son de construcción bastante sólida. De todas maneras es un pedal de boutique, o sea, su característica principal es que puede ser aplicada a cualquier instrumento y en un estudio de grabación con resultados análogos 100% y donde no hay nada digital ni ningún chip que pudiese afectar el sonido de la guitarra o del instrumento que le estemos pasando por él. Lo más importante de este pedal es actuar sobre el ataque, el ataque que es la primera pulsación que hay sobre algún instrumento, ya sea guitarra, un teclado, un bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!